hola muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es rosalía y soy la vecina del quinto c hoy como veréis como habréis leído ya en el título os traigo una limpieza rutinaria hoy le dediqué la mañana un poquito más profundidad a las habitaciones así que os traigo os enseño cómo hago yo para cuando limpio me dedico eso más en exclusiva las habitaciones y el resto de la casa por la paso un poquito por alto así que nada os enseño todo lo que voy a hacer durante la mañana este esta grabación me llevo como una hora y media así para que os hagáis una idea del tiempo que me lleva dedicarle a cada trabajo que hago como veréis al principio os enseñaba de cómo queda la habitación cuando mi hija ya se fue al cole un poco todo patas arriba de una niña de tres años para los que no lo sabéis y nada una vez que lo primero que hago es abrir los batientes para que vaya ventilando la habitación esto ya lo hago a las 8 de la mañana y así para cuando yo llego de llevarla y me pongo a hacerlo todo por la habitación ya está súper ventilada me pongo con la cama que es lo primero que me gusta hacer porque así es como que si tienes que salir disparada alguna hacer algún recao por lo que sea pues ya por lo menos que te queden las camas hechas y recogidas luego a continuación como estáis viendo por aquí lo que hago es ordenarle el escritorio que hay días que parece que pasó por ahí una manada de elefantes y otras veces pues nada está perfecto pero bueno hoy no fue de esos casos bueno ayer más bien no fueron esos casos porque estuvo trasteando mucho por ahí y lo dejó como veis un poco todo manga por hombro ya veis que le voy colocando todas las muñequitas y cada cosa se la voy poniendo bien en su sitio así de este modo ella ya sabe también dónde tiene que ir a buscar cada cosa cuando tenga o quiera volver a jugar con ello aquí os enseñaba que bueno estoy abriendo un poquito la los batientes del salón porque se me había olvidado entonces como fui a colocar un par de cuentos que me visteis recoger aquí encima aproveché para para abrir el salón y que fuera despejando y ventilando mientras yo limpiaba en esta otra parte de la casa aquí tengo que limpiar un poquito en profundidad porque tenemos un edificio muy grande y vivimos en un edificio muy grande y cuando no tiene obras un vecino las tiene otro pero esto nunca me había pasado y es que ahora pues nos me entra como un polvillo una especie de polvillo negro por las ventanas que no sé de dónde sale la verdad y es un auténtico engorro porque encima yo mis muebles como son blancos me ocurre en esta habitación y la cocina que son justo las que dan a la misma al mismo sitio vaya y tengo que estar pendiente de cerrar pronto los batientes de las ventanas porque es que si no se me llena todo de este especie de carbonilla parece como una carbonilla o tierra es que no sabría decir exactamente lo que es mirar estoy metiéndome aquí en esta estantería que no es no la limpio así muy a muy a fondo normalmente entonces como se explicaba de limpieza más profunda pues ahora me dedico a limpiarle bien bien todo lo que hay en esta estantería que saco y lo limpio todo en profundidad y así me aguanta pues hasta la próxima vez que le limpie mirar esas carpetitas caja carpeta no sé si tiene algún nombre especial yo lo llamo caja carpeta que las compro para guardarle todos los trabajos que va haciendo de en el cole el año pasado lo tenía para la guardería y este año pues como está en el primero de infantil pues para el cole ya le cogí también otra para el próximo año porque me costó trabajo encontrar esta medida de caja carpeta que no sé por qué pero bueno pregunté en varios sitios y la verdad que no había en casi ninguno así que cuando las encontré dije pues mira dame dos y así ya tengo la de este año y la del que viene y me ahorro el tener que andar buscando y bueno ya veis que aquí pues nada voy limpiando un poquito ahí estaba mirando un que me falta el cuento de dentro y es un cuento que se llevó la semana pasada al cole y no vino de vuelta estaba mirando a ver si aparecía la foto para mandársela a la profe y ponerle que me falta ese cuento que si por favor lo tiene pues para que se lo eche en la mochila y venga de vuelta para casa pero bueno a ver dónde queda el cuentito porque ya sabéis que con niños tan pequeñitos pues unos cogen lo de unos otros los de otros y todo así ahora pasamos un poquito el polvo por aquí por estos cuadros que son hay que tener mucho cuidado en estas cosas que siempre normalmente se nos suelen olvidar que son pequeños detalles que son los que marcan la diferencia después a la hora de la limpieza que son pequeños cositas que nos van quedando por ahí y van acumulando polvo y precisamente es lo que después hace que se enfee un poquito las cosas como digo yo así que hay que meterse un poquito más en los detallitos que tenemos por ahí escondidos y darles un poquito más con la valleta y ya está ahí limpiando estas balditas que es que yo no sé de verdad desde que están en obras que no sé porque tenemos obras en diferentes pisos ya os digo y varios de ellos dan para este lateral y no sé concretamente de qué piso es que se me mete toda esa carbonilla y ese polvillo que que no os imagináis la de polvo que saco de esta habitación nunca me había pasado me está pasando ahora o sea que eso es blanco y en botella eso es algo de de las obras bueno limpiamos también este escalón citó que no se nos quede que son lo que os decía antes esos pequeños detalles que tenemos a veces por la habitación que no nos damos cuenta y también necesitan una manita cada vez que bueno de vez en cuando tampoco hace falta que la limpiemos tanto a diario mirar una cosa que me de la que me arrepiento es de comprar este tipo de sillas que tienen rinconcitos por todas partes porque lo único que hacen es acumular polvo te lleva muchísimo tiempo limpiar aquí estamos a cámara rápida pero si os lo pongo a cámara lenta alucináis porque claro tienes que meter el dedito ahí por entre las rendijas y es un engorro limpiamos bien toda la puerta de la entrada que suele ser también otra zona que se nos suele olvidar bastante y ahí tiene como una especie de pegamento yo no sé si en algún momento ella puso unas pegatinas por ahí por la puerta y se le quedó el pegamento este asquerosillo y se le quedó ahí entonces al pasar la valleta pues se quedaba la pelusilla de la valleta no sé si os dais cuenta se quedaba ahí pegada entonces nada le tuve que dar un poquito más fuerte pero nada ya está ya está perfecto ahora ya pasamos el aspirador bien bien por todas las zonas esto es muy importante el pasar el aspirador para mí es súper importante porque siempre el polvillo ya veis que va acumulando sobre sobre todas las bases entonces si tú no limpias bien los suelos después todo eso lo vas arrastrando también para otras zonas de la casa entonces para mí es vamos primordial hay veces que prefiero pasar el aspirador y fregar el suelo antes que limpiar el polvo porque es que él en el suelo es precisamente donde se acumula muchísimo polvo paso bien todos los zócalos por arriba y por las esquinas por abajo porque también se acumula muchísimo polvo y me da muchísima rabia mirar ahí lo pasamos bien todo y una vez que ya pasamos el aspirador pues nada le damos a la fregona hasta que nos quede todo bien 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 limpio aquí yo ya tengo cerrados los batientes porque tenemos calefacción central en el edificio y todo esto que veis yo paso la fregona súper escurrida también os digo ya veis que prácticamente parece que lo estoy pasando en seco porque no se nota nada de lo mojado pues entre que la paso yo muy escurrida y que me entra el polvillo oeste por la ventana pues lo que hago es cerrar lo antes posible las ventanas después de limpiar porque es que si no estoy haciendo un trabajo a lo tonto por lo menos mientras estén las obras hay pasamos bien bien por todo y una habitación que ya nos quedaría pues lista ahora pasamos a la habitación principal que hago exactamente lo mismo que en la otra la ventana está totalmente abierta aunque no la podáis ver desde el ángulo que tengo puesto la cámara para que estuviera ventilando bien bien y pues ahora hacemos la cama y ya sabéis que a mí me gusta estirar muchísimo las sábanas cualquier día me voy a quedar con una rasgada de tanto que tiro de ellas sacudo bien todo el nórdico este es un nórdico de plumón y si no lo sacudes bien es como que te queda como deforme no sé una cosa y bueno también para que ventile y que airee bien hago lo mismo con todos los cojines sacudo todos los cojines muy bien ahí va con las almohadas ahuecándolas aunque bueno estas es difícil ahuecarlas por el material del que están hechas pero bueno sacudimos bien todos los cojines y ahuecamos colocamos cada cosita en su sitio pijamas debajo de las almohadas yo los guardo ahí debajo de las almohadas hay gente que los guarda en un cajón no sé son costumbres ahora coloco esta mantita a los pies de la cama que todavía la solemos utilizar a veces la niña cuando se tira encima de la cama le gusta taparse con la mantita sin más y nosotros si nos vamos a tumbar encima de la cama pues también nos tapamos con esa mantita no nos metemos dentro recogemos toda la ropa que hay encima de este banco y ahora viene otra penitencia perdón que es limpiar todos estos rinconcitos barrote por barrote que aquí está cámara rápida ya os digo que nos dais no sois conscientes del tiempo que me lleva a mí ir uno por uno limpiando el polvo bien de todos estos rinconcitos son muy monos los muebles y todo lo que queráis pero son un poco por culeros pero bueno yo ya lo tengo de hace muchísimos años que lo tengo y ahora no lo voy a cambiar colocamos los cojines mirar veis eso eso es una borla de cuando yo tuve gatos hace muchos años ahora ya no están muertos cuando tenía gatos jugaban con esas borlas aunque yo les cerraba el sitio donde tenía este banco que era una entrada pero cuando se me quedaba la mínima que se me quedaba la puerta de la entrada abierta salían corriendo para allá y se cargaron esas borlas que colgaban de los cojines es el recuerdito que me dejaron pero bueno pobrecitos ahora seguimos limpiando por aquí bien toda esta zona tan importante que también se nos puede pasar por alto que son estos cuadritos que parece que pasan desapercibidos y hay que limpiarlos y meterle también la valletita bien a fondo porque si no se acaba acumulando también mucho el polvo por ahí y al final pues no deja de ser porquería que dejamos en la habitación pasamos muy bien las mesitas por todas partes y los enchufes muy importante los interruptores de la luz que se acumula también muchísimo polvo vamos colocando mirar que lamparita no es que me encantan estas lámparas tengo una en la habitación de la niña y otra en mi habitación y es porque tienen una luz muy flojita muy flojita que si te tienes que levantar por la noche es una luz que no te molesta para nada en absoluto y encima son automáticas que tú las enciendes pulsando y se apagan a los 15 minutos o sea me parecen súper prácticas vamos son muy infantiles pero yo tengo una en cada habitación y aquí me veis dándole fuertemente al armario de nuestra habitación porque es un armario un poco por culero porque está lleno de rayitas que no se ven en la pantalla pero hace como unas ondas que solamente la mejor forma de limpiarlo es haciéndolo pues en zig zag como me visteis no de arriba a abajo porque es que si lo limpias de arriba a abajo no estás haciendo nada porque ya te digo que como hace como unas olas unas ondas no sé cómo decirlo pues la única forma de poder limpiarlo y dejarlo bien es esa haciendo en zig zag pero bueno son estas cosas que compras que dices tú me encanta me encanta esto es lo que quiero pero luego te das cuenta de el trabajo que te da lo que metiste ahí en casa pero bueno una vez que ya lo tienes pues ya no puedes hacer otra cosa así que tiramos con ello y tiramillas también os digo que me siguen encantando o sea me gusta muchísimo las puertas del armario no las cambiaría por nada o sea que sarna con gusto no pica como se suele decir bueno ahora seguimos pasando el aspirador ya veis que voy apartando bien todos los muebles para que quede todo bien aspirado bien limpio que no queden botas de polvo por ahí pasamos muy bien todas las zonas y todos los rinconcitos ahí es que encontré un botón a alguien se le cayó un botón y pasamos los zócalos también por la parte de arriba ahora desde este otra perspectiva porque es que tenía el trípode ahí atravesado y no me dejaba pasar así que os cambie me cambié yo de sitio y ahora ya puedo pasarlo un poquito mejor seguimos por este otro lado de aquí mirar este aspirador me encanta o sea no lo cambiaría tampoco por nada del mundo pero ahí tiene un problema y es el cable que estoy todo el día recogiendo cable quita cable pon cable todo el día con el cable para arriba y para abajo y es el único engorro que tiene porque tiene una potencia de succión por lo demás que no la encontré en ningún aspirador de verdad os lo digo pero claro el tema del cable me tiene totalmente frita pero bueno es lo que hay no lo voy a cambiar cuesta un dineral y no lo voy a cambiar seguimos limpiando bien por detrás de la puerta de la entrada que es muy importante también que suele ser una zona que se nos suele olvidar y también pasamos los zócalos por la misma zona y ahora sí ya para rematar pasamos bien toda la fregona por todas las zonas de la habitación metemos bien por rinconcitos que el aspirador no a veces no entra pues metemos la fregona y ya sale todo aunque bueno en mi caso normalmente no es que salga nada especial pero bueno me gusta pasarlo bien 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 por rinconcitos donde no puede entrar el aspirador por si acaso queda alguna motita por ahí pues ya me la llevo conmigo y luego mirar un detallito yo a mí siempre me dijeron que tenía que fregar en sentido de las tablas del suelo así que yo es lo que hago yo no sé cómo lo hacéis vosotras yo es que me siempre me dijeron bueno salgo con cositas así como estos rincones que te metes así de frente para allá pero me dijeron que siempre siempre para que no queden huellas ni marcas ni nada siempre siempre en el sentido de la beta del suelo y la verdad que funciona bueno espero que os haya gustado todo este vídeo yo ya me despido hasta el próximo blog chao